Música Aguanto atrás, presionando en tres cuartas Tiro la línea con precisión milimétrica Pa' ganar bazars, a veces hago trampas Cuido mis transas, pero poco mis cuentas Ya quedo atrás, el ser amigo de todos Solo me rompo la cara por mis reales compas Ya no estoy en todas, solo en las tochas Jodo el compás como rock marciano socio En la medular, buscando hueco entre sus líneas No tengo na' que hablar, reservo mi estrategia Quieren hablar de mí, pero no saben a él de qué más Rezo por lo mío y me la juego por mis vainas Su pierna, las mierdas que me importan, que son pocas No vendo baratijas, regalo algunas joyas Yo soy de anciano y lo mantengo Es todo lo que tengo, una familia y poco tiempo pa' perderlo I don't really care about the future So I keep living the life, they're right Los años van cayendo y salvo mi culo So I keep living the life, they're right I don't really care about the future So I keep living the life, they're right Los años van cayendo y salvo mi culo So I keep living the life, they're right Codiendo las teorías como el 2008 Pero con más tablas, primo escupiendo códigos Encapó de sus círculos, yo mis propios líos Haciendo fuego ahí fuera, combatiendo el frío Con mis soldados cada año más discretos Aguantando pocas mierdas a esos maderos Ya no somos esos chavales tontos Te va a costar bastante más tocarnos los huevos No confundáis, no vais a jodernos No somos nuevos, sabemos todos los trucos Hemos tenido roces en todos los barrios Hemos salido airosos, también sangrientos Hemos vuelto de alguna rave a doscientos Hemos estado 36 horas despiertos Hemos trillado varitos hasta estarnos Hemos corrido muchas veces de los jambos I don't really care about the futuro So I keep living the life, they're right Los años van cayendo y salvo mi culo So I keep living the life, they're right I don't really care about the futuro So I keep living the life, they're right Los años van cayendo y salvo mi culo So I keep... I keep... ¡Suscríbete al canal!